Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. Para la reflexión de hoy, hay un solo Dios y un solo mediador. Cuando estaba muy enfermo en noviembre de 1572, John Knox, el fundador de la iglesia presbiteriana en Escocia, llamó a su esposa y le dijo, léeme esa escritura donde por primera vez eché el ancla. Después de escuchar la hermosa oración de Jesús registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Knox pareció olvidar su debilidad y su enfermedad. Comenzó a orar intercediendo fervientemente por sus semejantes. Oró por los impíos que hasta ese momento habían rechazado el mensaje del Evangelio. Rogó en nombre de las personas que recientemente se habían convertido. Y pidió protección para los siervos del Señor, muchos de los cuales enfrentaban persecución. Mientras Knox oraba, su espíritu se fue al descanso para estar con el Señor. El hombre de quien la Reina María había dicho, temo sus oraciones más que a los ejércitos de mis enemigos. Ministró a través de la oración hasta el momento de su muerte. Esta historia nos recuerda que Jesús enfrentó la muerte orando aún por los que lo estaban torturando y crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo. En la reflexión de este día, hablaremos del papel que juega nuestro Señor Jesucristo entre la humanidad y Dios el Padre. Además, hablaremos de la supremacía absoluta de Dios por sobre cualquier Dios creado por la mente humana. La Escritura en la primera carta a Timoteo nos dice lo siguiente. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el nombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versos del 1 al 6. ¿Cuál es el papel de un mediador? ¿O qué es un mediador? Es alguien que interviene para que las personas involucradas en un conflicto lleguen a un acuerdo. Es un intermediario. Es uno que media, especialmente uno que reconcilia las diferencias entre los contendientes. El mediador asiste y orienta a las partes para llegar a una resolución. El mediador ayuda a las partes a comprender y concentrarse en los problemas importantes y necesarios para llegar a una resolución favorable. Cristo es el único calificado para cumplir los requisitos de un mediador entre Dios y la humanidad. ¿Por qué te preguntarás? Porque Él es el único ser en el universo que es 100% divino y que fue humano también. Él conoce de nuestras luchas, de nuestras debilidades y de los tropiezos que tú y yo enfrentamos a diario. Es por esta razón que Pablo se asegura en especificar que es Jesucristo hombre. Por su obediencia ante el Padre Celestial, Él es capaz de entender nuestras luchas y abogar ante el Dios de toda justicia y santidad. Ese famoso dicho de que nunca juzgues a otra persona sin haber caminado un kilómetro en sus zapatos se cumplió en la persona del Hijo de Dios. Fue humano como nosotros. Él sí caminó en nuestros zapatos. Al acercarnos a Dios en oración pedimos la intervención de Jesucristo para abogar por nosotros ante el Padre Celestial. Sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Sólo a través de Él es que somos reconciliados con Dios Padre y la sentencia de muerte es quitada de nuestro destino. Pero sólo si le aceptamos como nuestro Salvador y aceptamos su sangre para la redención de nuestros pecados. Cuando Pablo nos dice que existe un solo Dios y un solo mediador, nos está testificando que Dios es el único ser supremo en el universo y que no existe ningún otro. El hombre ha creado de su imaginación diabólicamente influenciada cientos de dioses. Sólo tenemos que ver en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas el tiempo cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de piedra con los diez mandamientos escritos con el dedo de Dios? ¿Qué hizo el pueblo? Pedir y forzar a Aarón a labrarles un becerro de oro. La inclinación del ser humano es siempre adorar a algo, aunque ese algo sea la influencia de otras culturas o la imaginación misma del individuo. Aunque Dios les mostraba su inigualable poder. Como lo vieron en las plagas de Egipto y el partimiento de las aguas en el Mar Rojo, siempre se inclinaron a la desobediencia abiertamente contra quien sabían es el único Dios verdadero. ¿Recuerdas la historia del profeta Elías? Cuando contendía con 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, el pueblo de Israel bajo el reinado de Acab, que se había casado con Jezabel, hija de Ed Baal, había inclinado al pueblo a adorar a Baal y no a Jehová. En esa contienda por mostrar el poder único del Dios de los cielos, Elías se burlaba de los profetas. En el primer libro de Reyes capítulo 18, que no vamos a leer en esta oportunidad, nos dice que cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte, nos dice la Escritura, y como costumbraban hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Pero como era de esperar, Baal no contestó. Pero el Dios de Israel, sí y en gran manera, tiene que quedar claro en tu mente este día, que existe un solo Dios, y ese es Jehová, el único Ser Supremo sobre el mundo de los espíritus y del mundo tangible. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, gloríficame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Evangelio de Juan, capítulo 17, versos del 3 al 5. Vivimos en una sociedad pagana pluralista, donde se cree que todos los caminos conducen a Dios. Y esa es una falacia, un engaño, una mentira. Vivimos en un mundo que le ha dado la espalda al único y verdadero Creador. Un mundo que está abrazando cualquier filosofía descabellada que al hombre se le antoje. La humanidad se ha convertido en una raza que ha torcido cada verdad de la palabra de Dios y ha formado una miríada de deidades falsas, tras las cuales los hombres se han descarriado. Pero hay un solo Dios, y no los múltiples dioses de la imaginación del hombre. Dios ha dado una revelación de sí mismo y su autoridad singular en el universo. Dios nos ha dado una revelación final y completa de Él mismo, en la hermosa persona y el rostro del Señor Jesucristo. Claro, no estoy hablando literalmente o físicamente. Nadie viene al Padre si no es por mí, fueron las palabras de Jesús. Cada hombre y mujer, cada niño y cada niña, cada santo y pecador, todo profeta, sacerdote y rey ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Y el único camino al Dios verdadero es a través de Cristo su Hijo. Cristo es el único intermediario y mediador entre Dios y la humanidad. Algunos ven esto como exclusivo, y de hecho lo es, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres por el cual podemos ser salvos. Esto demuestra la sabiduría y la gracia de Dios, porque Él no dio múltiples formas de regresar a la comunión con Él, sino una manera sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Dios no dificultó que el hombre se acerque a Él. El Señor hizo el camino de la salvación tan simple que incluso un niño pequeño podría entenderlo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Él es la palabra de Dios, que se hizo carne y fue elegido para ser el único intermediario, el intercesor singular, el único árbitro, el único mediador entre Dios y los hombres. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tu trabajo y el mío en este tiempo es darlo a conocer a quienes quizá todavía ignoran esta verdad. El trabajo del cristiano como parte de su iglesia es llevar ese mensaje de esperanza al que lo necesita. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los romanos, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, cómo invocarán a aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán si no hay quien les predique. Carta a los romanos capítulo 10, versículos del 13 al 14. Se cuenta la historia de un pequeño pueblo que históricamente había estado seco de bebidas alcohólicas, pero luego un empresario local decidió construir una taberna. Un grupo de cristianos de una iglesia local estaba preocupado y planeó una vigilia de oración durante toda la noche para pedir a Dios que interviniera. Poco después, un rayo golpeó la taberna y se quemó hasta el suelo. El dueño del par demandó a la iglesia alegando que las oraciones de la congregación eran responsables de su tragedia, pero la iglesia contrató a un abogado para argumentar en la corte que ellos no eran responsables. El juez, luego de su revisión inicial del caso, afirmó lo siguiente, no importa cómo salga este caso. Una cosa está clara, el dueño de la taberna cree en la oración y los cristianos no. Si creemos en Cristo, creamos en nuestro corazón también que Él intercede por nosotros ante Dios Todopoderoso. Mi querido amigo y hermano, existe un solo Dios. No nos quede la menor duda de eso. Y existe un solo mediador entre Dios y la humanidad pecaminosa y su nombre es Jesús de Nazaret. No nos dejemos arrastrar por las veredas de la idolatría, ya que esa ha sido y sigue siendo la estrategia diabólica para distanciar aún más al hombre de Dios. Jesucristo es el único camino puesto delante de nosotros para llegar a Dios. Está en nosotros hacer uso de ese medio y no querer llegar a Dios por otros medios falsos. Medita, reflexiona y haz tu decisión. Nuestro amoroso y misericordioso Dios, nos presentamos al altar de tu gracia amparándonos a la sangre del único mediador que has establecido. Te pedimos que nos guíes y nos des tu protección. Amén. Ayúdanos a atravesar esta vida de dolor y de desalientos. Enséñanos a distinguir cuando nos estamos alejando de ti tras dioses falsos para así volver a tu regazo de amor. Te lo venimos a pedir y a rogar en los méritos inagotables del Hijo de tu amor, nuestro intercesor y salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.